Acá la pelota la tiene en el fondo el capitán, se viene Diego Polenta, cargó con todos los hombres el bolso, buen cruce, buen cruce por el otro lado viene para Lozano, levanta el centro, se viene Leandro, viene la cabeza para Carneiro, Ramírez, gol, gol, gol de Nacional, gol del bolso, gol de Ramírez, 3, marca la apertura, 30 minutos, media hora de juego y aparece el primero, el bolso, el bolso, el bolso, el 99, el 1 a 0, allí con una buena participación de Polenta con Lozano, Lozano, Carrero y Carrero, con Ramírez que la manda a la red. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Que buen gol de parte de Nacional, otra vez se repite lo que se repitió un par de veces en la tarde, pelota para Lozano y este que levanta al centro, Carneiro bajara y hiciera de pivote para que le llegara la pelota al Colo Ramírez, la mandara al fondo de las piolas y en los primeros 30 minutos del partido, Nacional decreta el primer tanto del partido. En los primeros 30 minutos de Carneiro, la figura de momento del partido está haciendo lo que quiere, el delantero tricolor la bajó notable, gran centro de Leandro Lozano que tuvo metros y metros para parar la pelota, para levantar la cabeza, para ponerle la pelota justamente a Carneiro, en el bocho se la bajó a su compañero y el colo de primera, define notable el goleador para poner en ventaja Nacional. Y después hay que decir también todo el contexto de la jugada, el pase de Polenta es buenísimo, el cruce que hace hacia la banda derecha es espectacular, Lozano llega muy suelto, hay que ver que Valentín Rodríguez no siguió la marca de Lozano, no acompañó, no subió y no colaboró, llegó al centro y Carneiro que está haciendo como bien decía Leo, la figura del encuentro, le baja el balón a Ramírez para que sea el 1 a 0 parcial y fue también amonestado, hay que decirlo, el hombre de Nacional por el festejo al treparse del alambrado. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y ahora fue como un puff. Ahora habrá el lateral para Peñarol que va a mover desde el fondo, ya la está jugando por la izquierda Lucas Hernández, el pase al medio, Arezzo que gira, el pase, atención, al centro puede estar mano a mano. ¡Gol! 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 ¡Neris! ¡Gol! ¡De Peñarol! Acababa de entrar a la cancha, Neris se quedó de frente al arquero, combinó muy bien con Arezzo y dice que esto no está nada cerrado. ¡Uno a uno! El once Neris marcó el empate del partido. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. ¡Qué gran jugada de Arezzo, no! Porque controla la pelota, se saca la marca de encima, le da el pase para que quede Neris en solitario y este define, eh. Yo no sé si no es la primer pelota que toca Neris. La verdad, increíblemente el empate en los dos minutos nada más de haber iniciado la segunda parte. Igualados en tabla, ahora en el Gran Parque Central. Bueno, señor, cambios que cambian. Creo que ni el más optimista de los futbolistas de Peñarol ni de Sanchez Carboneros podría empresagiar esto. El cambio de Darío Rodríguez entra Neris. Hay que ver lo que hace Arezzo. ¿Qué pase le mete Arezzo a Neris para que defina notable y poner el empate en el partido? Y un toque alcanza para habilitar a un jugador. Espectacular lo de Arezzo que necesitaba un socio. Justamente, Darío esta vez gana en lo que fue el duelo del entetiempo. Hace las variantes que tiene que hacer. Y Neris también define como tiene que definir. Entre la salida del arquero Peñarol. Logra la igualdad del inicio de la segunda parte. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. La de Montevideo. Se retira del campo el 17 de Ginela. Ingresa con la 22 Diego Zavala. Buqueza alquiler de vestidos. Ahora va a venir a buscar la pelota. Perdón, Gato se viene Nacional. Balón que va a tocar con Carnero. Carnero descarga por la derecha con Lozano. Acá la tiene Zavala. Atención, lanza el centro. Envío cruzado. Quedó pasada la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Báez! ¡Gol! ¡Gol de Gabriel Báez! En una jugada que parecía que no terminaba en nada. Nadie fue a buscarla. Y no lo vieron venir a Báez. Que cargó con toda la potencia por su banda izquierda. Y la manda a guardar en la pelota que no tenía dueño. ¡Hizo cargo! ¡Se hizo cargo y la mandó al fondo de la red! ¡Vuelve a ganar Nacional! ¡Está ganando 2 a 1! Fútbol Multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Y vino en un paso de Zavala. Medio raro, ¿no? Lo que fue el gol este de Nacional. Porque entró como sonseando. Báez ahí. Cuando nadie lo veía para pegarle. Esquinado para que esa pelota se fundiera al fondo de las piolas. Y decretara el segundo tanto de Nacional. En un partido que ya estaba más entreverado que otra cosa. Realmente estaba pasando el cansancio en los jugadores. No se notaba jugada clara. Llega el segundo tanto de Nacional. Sí señor. Un partido entreverado. Y el que entró. Para darle un poco de claridad al trámite del encuentro de Zavala. Y a la primera que tiene. El número 22. La hace notable. Escapa muy bien de dos hombres. La mete al segundo palo. Y entraba Báez, el lateral. Que andaba ahí haciendo su función ofensiva. Para finalmente poner el 2 a 1. Se pone en ventaja Nacional de nuevo. Y quizás en este momento no era justo con el trámite del partido. Y el mejor de Tricolor siempre fue Zavala en lo largo de todo el torneo. Faltó que ingresara al terreno de juego. Y darle unos segundos en la pelota para que marcase la diferencia. Y ahora el Tricolor se pone 2 a 1 con partido por delante. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Y el partido sí. Se va a venir el tiro libre. Atención Peñarol que va a tener la posibilidad de mandarla al área. Después de que habían tenido problemas. Porque Nacional viene marcando bien. Atención. Se viene. En centro de Rodríguez. Centro banana. ¡Ranul! Gol de Lucas. Gol de Lucas Hernández. Gol de Peñarol. Gol del Mancha. Empata en el final. En el final del partido. El golpe de cabeza. Lucas, Lucas, Lucas Hernández. 2 a 2. Encuentra la apertura. Ahí del empate. Y allí le pega con la cabeza. Buen centro de Rodríguez. Conectó bien el 27. Fútbol Multimedia. La otra manera de vivir el fútbol. Y decíamos anteriormente con los pases de Recoa. Que había complicado un poco el esquema que tenía el tricolor. Y por eso en este pase. Llegó lo que fue el empate del partido. Sin merecerlo. Peñarol. Después de Sebastián Rodríguez. Hacer ese pase bombé. Llegó quien nadie se lo esperaba a Lucas Hernández. Para cabecear la pelota y mandarla al fondo de la piola. Y decretar el empate en minutos finales. Y no se lo debía venir por ningún lado. Salvo una pelota quieta. Y mire quién lo convirtió. Lucas Hernández. Que no había tenido para nada un buen partido. Que estaba de regalo. Pero bueno. De regalo. Le cae este gol a Peñarol. Increíble la defensa de Nacional. Que lo deja solo. Cabecea como un delantero. La manda a guardar. Y Peñarol empata de manera sorpresiva. Y el hincha de Nacional debe tener como flashback de guerra. Cuando Novik cabeceó aquella peinada que le dio a Peñarol. Un empate en la hora. Increíblemente Lucas Hernández. Que es el jugador que menos esperaba. Ni siquiera sabía festejar el gol Lucas Hernández. No sabía ni cómo evitarlo. Porque no está acostumbrado a este tipo de circunstancias. Gana de cabeza. Hay que decirlo también. Porque se cae Torito Rodríguez. Que era que lo estaba marcando. Lo deja solo. Habilitado. Al lateral de Peñarol. Que con esto pone el empate parcial. Cuando queda todavía tiempo en el parque central. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montepedeonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Qué lindo que va a estar el final del partido. Qué lindo que está el final del partido. Acaba de empatar Peñarol. Para Alegría de Manchas. Allí con la posibilidad de llevarse el punto. Y seguir liderando la tabla anual. Aunque sea por una unidad. Sobre Liverpool. Señoras y señores. 88 con 45. Le va a pegar Guillermo de Amores. Y ya va a mover el carbonero.